Soy Yoimir, tengo 23 años de edad y participé para Look Sison de República Dominicana. Me gusta salir, conocer nuevos lugares, paso tiempo con mi familia, voy al gimnasio. No sé nada de guitarra, porque me salía en todas las redes sociales y era como una señal. Yo decía que era algo que me estaba diciendo que participe. Cuando me inscribí me sentí un poco nerviosa, con muchas dudas de si lo iba a poder lograr. Me decidí porque quería hacer cosas diferentes. Entonces grabé mi video, fue desde un celular y tratamos de hacer lo mejor que pudimos. En el video de Espejito, Espejito, me distraze completamente de Blancanieve y de la bruja. Espejito, Espejito. O sea, recibí tanto apoyo de mis amigos, tantos halagos lindos que me hicieron ver que yo sí soy capaz y que si me propongo algo lo puedo lograr. Lizeth Cardenas dice, me encantaría participar y ser parte de Sison, pero es tan difícil. Lizeth, si le pones todo tu empeño al video, cuando tú lo hagas y eres súper creativa y pones mucha actitud, pues tú puedes ser seleccionada. Así que ánimos, que sí se puede. La que entró y la que hizo Welcome Back, que fue el primer reto, no fue la misma de Sol Famosa. O sea, sí se ve una diferencia hasta en los mismos videos. Al principio era un poco más tímida. Ay, qué vergüenza. Pero al final fue como que salió Joy Mir, la estrella, y no me importó nada. Me vi tan cerca de ganar y ver que no gané, eso me chocó un poquito. O sea, perdí ir a México, pero en verdad siento que gané más de lo que perdí. No gané el viaje, pero gané sentirme mejor conmigo misma, gané ser más arriesgada y a dar el todo en lo que hago. Y aprendí también que a veces perdiendo también se gana.